De mujer fueron las manos que tejieron la ropita Y nombre Cermes croato y acepto ¡Ay, qué bello! ¡Ay, yo soy fanática tuya! ¡Ay, no sabía! ¡Ay, yo soy fanática! ¡Ajá! ¡Yo te veo por las noches! Amelia, bendecido de estar aquí con ustedes ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Hyundai de Puerto Rico y su hija Rosy venimos a darle una serenata llena de amor, espíritu, alegría y sobre todo bendición Ella la ama mucho, Nelly, su hija Nelly la ama mucho, la admira mucho Gracias, yo también a ella Katy y Ketzi nos dicen que usted es la mejor compañía Porque usted es amorosísima, es una madre excelente y una abuela excelente Y, más que nada, siempre las hace reír con sus ocurrencias ¡Sí! ¡Qué tidiático! ¡Sí! La máquina patinaba cuando salió de San Juan Traigo fuego en mi raza criolla Soy borinqueño Claudio nos dijo que usted pone primero a su familia y a todos los demás antes de ponerse usted mismo Y ellos se sienten bendecidos por eso que usted hace Eso, sí, mira, yo también Pues Isaura, su hija Yaritza nos ha dicho que usted es la mejor compañía Porque usted la acompaña en cada paso de su vida apoyándola y cuidándola Usted celebra sus logros y la motiva a superarse constantemente todos los días Yaritza, yo y Hyundai queremos darle esta serenata Verde luz de monte y mar Bendición Bendición Sobre cada rincón de mi tierra Y de tu hija favorita Ita, señor Hecha tu bendición A ver, qué hermoso, qué hermoso Super, hermoso bello bello, bello, bello muchas bendiciones y guapa gracias gracias hermoso gracias el señor está contigo que Dios te guarde mujer mujer